Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a mi canal, las recetas de Doña Blanca. ¡Yee! Pues hoy les traigo una salsa en molcajete. Está riquísima, deliciosa. Y ahorita les muestro los ingredientes. Vamos a necesitar jitomates, chile verde, este chile es chile serrano, 3 dientitos de ajo, un pedazo de cebolla y sal de grano. Un poquito de cilantro y una pizquita de comino, poquitito nada más. Y no nos puede faltar nuestro molcajete. Y aquí lo tenemos listo. Ahorita voy a lavar toda mi verdura y la voy a llevar a asar al comal y ahorita les muestro. Aquí tengo mi comal ya calentándose. Yo le voy a poner un pedazo de papel aluminio y le voy a agregar los jitomates, los chiles y los ajos. Vamos a dejar que se tuesten o que se hacen los chiles y ahorita les muestro cómo hacer nuestra salsa. Vamos a dejarlos un ratito que queden bien asaditos. Ya voy a sacar mis ajos porque estos ya se me están cociendo y la cebolla. los jitomates los voy a dejar un ratito porque todavía les falta un poquito más. Ya voy a sacar los jitomates y me los voy a llevar al molcajete para empezar a hacer mi salsita. Yo ya tengo aquí toda mi verdura asada y vamos a empezar colocando el comino y le vamos a dar a dar una lijidita molidita. Es una cosita de nada, muy poquito y enseguida vamos a poner los dientes de ajo. Están partidos, son tres dientes de ajo pero los partí por la mitad y le voy a poner sal de grano y le vamos a moler bien molidito. Ya nuestro ajo ya está bien molidito ahora vamos a agregarle el chile. Hay personas que le quitan el pellejito este del chile a mí no me gusta yo así lo voy a poner porque a mí me gusta que salga lo quemadito aquí en la salsa yo siento que le da un sabor muy rico entonces lo voy a estar agregando así. Se me olvidó la cebolla le voy a poner la cebolla sigue la cebolla antes que el chile la cebolla es un poco durita pero hay poco a poquito vamos a machacarla hasta que quede molidita. Con paciencia para que nos quede bien molidita esto porque la cebolla es un poquito dura. ya termine con los chiles así es como va quedando mi salsita no sé si se puedan apreciar voy a empezar a agregar los jitomates de uno por uno voy a agregar un poquito más de sal y a seguir moliendo y así vamos a hacer con todos nuestros jitomates hasta que terminemos a molerlos todos ok pues yo ya terminé de moler todo mi jitomate mi cebolla mis ajos mis cominos ustedes ya prueben la de sal a ver si les gusta voy a probar yo para mí está bien para mí está bien de sal yo dore unos poquitos de chil para estar este decorando mi salsita déjenme agarrar otra cuchara miren se ve muy rica a mí no me gusta agregarle agua yo así la dejo pero si ustedes quieren agregarle agua pueden agregarle porque yo digo que si le agrego agua pierde el sabor del jitomate si a ustedes les gusta con agua pueden hacerlo le voy a poner un poquito de cilantro le vamos a poner dos chilitos aquí y los chips alrededor para que quiera estar agarrando ahí con los chips miren que rico se mira esta salsita está muy sencillita pero está muy rica muy deliciosa y pues es todo lo que les lo que le voy a poner ojalá y la preparen ok amigas así quedó mi salsita de molcajete está bien rica bien deliciosa prepárenla y acompáñenla con unos frijolitos refritos con un quesito fresco ay ya se me está antojando está pero deliciosa ojalá y se animen a se animen a prepararla para que vean que no les estoy mintiendo está pero rica pues eso es todo por hoy amigos yo los dejo con esta rica salsita y espero verlos en un próximo video suscríbanse a mi canal denme dedito arriba por favor compartan mis videos eso me gusta mucho a mi y por favor sigan viendo mis videos apóyenme y nos vemos en un próximo canal no dejen de ver las recetas de Doña Blanca que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video